El secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosho, ha estado hoy en Albacete para celebrar una asamblea con los delegados locales. Hablaremos del reciente preacuerdo que hemos establecido con las organizaciones empresariales en relación con los convenios colectivos. Hablaremos de la situación del país en un momento en el que el debate político ocupa el conjunto del espacio y para intentar que el debate político descienda a los problemas de la gente. El secretario general ha comentado que su sindicato ha mantenido reuniones con los diferentes partidos políticos para luchar por la creación de empleo y la mejora de los salarios. Yo creo que es capital la lucha por el empleo y la mejora de la calidad del empleo y ahí los salarios tienen que jugar un papel importante para que avance la demanda interna en nuestro país y si se consolide un cambio de verdad de ciclo económico. Anteriormente a esta asamblea, Fernández Tosho ha visitado a los trabajadores de la factoría Airbus en Albacete. Tiene que ver con las elecciones sindicales que se van a celebrar el próximo día 8 aquí. Están convocadas en todo el grupo Airbus, pero por un problema de censo electoral que hemos recurrido en helicóptero en Albacete se van a hacer unos días más tarde. Tosho cree que es necesario que esta compañía apueste fuertemente por sus instalaciones en España.